Hola mi gente, ¿cómo estamos? Aquí andamos, miren, otro día más. Voy a llevar a estos chiquitillos al parque un ratito. Está bien bonito el día. Nada más que a mi hija se le olvidaron las llaves allá adentro y fue por ellas. A ver si es cierto que van a perder toda esa energía que tienen. Nada más que a Juan Carlito no le gusta el sol, ni le gusta el aire. Ya viene ya, doña. Allá viene doña chamaquita. Allá viene la rubi, miren la rubi muy sexy. A ver, ok, les voy a dejar tantito porque voy a acomodar a mis hijos. I can drink, it's so fun. Está allá en el columpio este niño. No tan recio, Cori. Wow, déjalo, Jessy. Wow. ¿Ya te cansaste? ¿Qué? ¿Ya se cansó? Ya no le gustó ahí, dijo. No, vente para acá, vamos a la... Él anda bien emocionado. Cuídalo, mamá, agárralo de la mano. Ten, hija, tu water. Ten cuidado con él. ¿Es este su primer vez viniendo aquí? Aquí sí. Él sí. Agárralo, agárralo. Eso va a caer, eh. Agárralo. Wow. Wow. ¿Ya ves, baby? Yeah. ¿Ya? 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 ¿No? ¡No! ¿Ya? 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 ¡Sí! ¿Ya? Es a cosa que era. Look over there. ¡Mamá! ¡Mamá! Beeeeh 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 I don't know Beeeeh 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 Pala el escenarios Un lobo Mira un lobo Mira un lobo Ah el lobo Un lobo ¡Suscríbete al canal! 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 Pruebe. Aquí están las bolas que me regaló mi esposo. Qué hermosa, grandota. Están grandísimas. Desde arriba hasta abajo. A mí al revés. Camila trae a sus hijas, a cada una, a Ruby, a Brisa, a Coral. Estas son para mi arramanas, las acabo de traer. Este me lo regaló mi hija, Coralito, mi niña chiquita. Y me dio un abrazo. Y estas chanclas que traigo me las regaló bebé Jaycee. Y Brisa me regaló que fue el perfume con su loción y su body wash. Y David me regaló un abrazo. Y todos contentos y felices. Feliz día de la mamá. Todo este mes de mayo para todas las mamacitas. A mi madre hermosa. Un abrazote, un saludote bien grande. Bueno, muchísimas gracias. Nos miramos en otro vlog. Este es un mini vlog, mi gente. Chao, chao. Chao.